Continuamos transmitiendo en vivo los avances a diario, continuos, de las obras de la Municipalidad Provincial del Callao, del Alcalde Pedro López Barrio, periodo 2019. 2022 está aquí observando los vecinos comerciantes del avance diario de estas obras emblemáticas de todo Chucuito, mi hermano. Aquí no se está trabajando, ojo, una cuadra o dos cuadras de pistas, no mi hermano. Aquí no se está trabajando sardineles solamente, o veredas nada más, no mi hermano. Aquí no se está solamente cambiando luces de mercurio, o luces amarillentas, o esas antiguas, por luces LED que ven ustedes. No mi hermano. Aquí se está cambiando todo, como ustedes lo escuchan, todo. Es un cambio de piel. Es como que vuelva a nacer Chucuito. Es decir, se está construyendo ya nuevas veredas, nuevas pistas. Hermanos, como ustedes lo están observando, sardineles, área verde, parqueos, peatonales, parqueos vehiculares, mi hermano. Ornato, ornato público, luces LED, luces LED, vecinos. Son hechos. Las obras, las obras, las obras hablan por sí solas, simplemente vecinos. Y ojo, hermano Chalaco. Estas obras, así como ustedes están observando, hay 300 obras en diversos lugares. Del callao, que la gestión del alcalde, Pedro López Barrios, periodo 2019-2022, viene desarrollando, viene ejecutando. Y sobre todo, vecinos, son obras con transparencia y honestidad. Estas obras, vecinos, han pasado todos los filtros de ley. Han pasado todos los controles que exigen la normatividad vigente a nivel gubernamental, a nivel regional, a nivel local. Y aquí se está avanzando, obras transparentadas. Y lo más importante, también, que debemos resaltar, es la participación directa del vecino en estas obras. Porque el vecino fue testigo, y fueron testigos de la gesta de estas obras, de todos los chucuitos que ustedes ven. Vean, hermano, no van a pensar que es Miraflores, otro lugar. Este es el chucuito, hermano, ¿sá? Vean ustedes. Estas obras se han gestado por reuniones maratónicas, mesas de trabajo, que estuvo el alcalde, Pedro López Barrios, con los vecinos. El alcalde, periodo 2019-2022. Eso es importante, hermanos. Es importante resaltar que el Callao, hoy, se pone de pie, y Chucuito se pone de pie. Porque son obras en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos donde la crisis general envuelve, envolvía al país. Pero el Callao, como siempre, el pueblo viril, el pueblo chalaco, asume su reto. De trabajar de la mano con los vecinos. Vemos la mezcladora que continúa su labor. Vemos cómo se está continuando con el vaciado de la mezcla de cemento, para continuar con las nuevas pistas de esta importante arteria chalaca, avenida Agustín Gamarra. Hoy la Municipalidad del Callao tiene una alcaldesa interina. El hermano Pedro López está de licencia en estos momentos vecinos chalacos. Sin embargo, la Municipalidad tiene que continuar trabajando. La Municipalidad Provincial del Callao no se detiene en sus obras, no se detiene en los compromisos con los vecinos, porque es responsabilidad cumplirla al pie de la letra, cumplirla como manda el cronograma vecino chalaco. Porque tus pagos, tus tributos, tus contribuciones, tus derechos, están aquí bien invertidos, vecinos. Están aquí, ustedes lo están observando. Esto no es un cuento chino, mi hermano, ¿ah? Esto es una realidad. Si dudas, si no crees, si crees que estos son cuentos mitológicos, puedes venir aquí a acercarte. Te esperamos, mi hermano. Cuadra 3, cuadra 3. De la avenida Agustín Gamarra. Hermano chalaco, estamos aquí para que usted sea en testigo el avance diario continuo de las obras de la Municipalidad Provincial del Callao. Estas obras, vecinos, se han iniciado a raíz de las mesas de trabajo, de los conversatorios, de los diálogos continuos, permanentes, diálogos maratónicos, vecinos. Esto es muy importante. Lo que antes en el Callao no existía. Los dirigentes, los vecinos, tienen puertas abiertas de la Municipalidad y se sientan, se reúnen y conversan con el alcalde. Y estos son los frutos de un consenso mancomunado, un consenso solidario, un consenso de hermandad, como nunca antes el Callao fue testigo. Y hoy, ustedes lo están observando. Hechos y no deseos. Hechos y no intenciones. hechos y no palabras, como alguien decía, mi hermano. Son cuadrillas. La Municipalidad Provincial del Callao es una gestión de hechos. hechos, hechos, la máquina, las unidades, la maquinaria pesada. Otro hecho, las cuadrillas de trabajadores. Otro hecho, la obra, el avance de las obras. En conclusión, la Municipalidad Provincial del Callao, viene llevando a cabo una gestión de hechos. que es lo que marca la historia en el desarrollo de los pueblos. aquí estamos, vecinos. Como siempre, transparentando las obras, porque estas obras han pasado todos los filtros de ley. Ya se acabaron los trabajadores fantasmas, ya se acabaron las obras fantasmas. Estos no son fantasmas, mi hermano. No vayas a pensar que aquí hay fantasmas. Eso vivieron en la época anterior. Cuidado, vecinos. Aquí estamos transmitiendo desde el lugar de los hechos, vecinos. Desde el lugar de los hechos. Vemos cómo cambia una ciudad. Vemos los postes, vean ustedes, los postes de luminarias de luces lentes que lleva a cabo la municipalidad provincial del Callao. Todo Chucuito va a tener luces lentes. Es un modelo de desarrollo para llegar a cada zona del Callao. Chucuito, balneario importantísimo del siglo pasado. Que cuenta la historia y sus habitantes inmigrantes italianos llegaron a afincarse a esta tierra generosa, bendecida, junto al mar del Callao. Y los inmigrantes italianos prácticamente tuvieron un feeling con esta tierra chucuitana. Porque les recordaba sus puertos de Venecia, allá en Italia. Y estos inmigrantes llegaron y se afincaron en el Callao. Especialmente en Chucuito. Vemos cómo se viene llevando a cabo el avance de las obras. Están encofrando aquí para la vereda. Esta es la cuadra 2 de la avenida Agustín Gamarra, en Chucuito. Vemos con los trabajadores con huincha en mano. Corrobando los metrajes de acuerdo a los planos. De acuerdo al diseño ya preparado. Es un trabajo con mucha paciencia y responsabilidad que se viene llevando a cabo aquí. En estas tierras de Chucuito. Que por más de 50 años, por lo menos, ha sido removida desde un inicio, desde sus cimientos, hermanos. Desde sus cimientos, desde el inicio. Un cambio de piel general. Así están encofrando para lo que será la vereda en esta cuadra, cuadra 2 de la avenida Agustín Gamarra. Vemos el bocat también haciendo su chamba, mi hermano. Esto es el emblemático colegio 2 de mayo, mi hermano. Estos son los tubos de las instalaciones eléctricas de luces LED. Vean ustedes. Ese va a ser luces LED, mi hermano. Estos son hechos. En tiempos difíciles. En tiempos de pandemia. En tiempos de crisis. La municipalidad provincial del Callao no puede parar su desarrollo. No puede parar el avance. Si estas obras que lucen el Callao, 300 obras nuevas que se vienen llevando a cabo del periodo 2019 al 2022, se hubiesen hecho, aunque sea a la mitad, hace 10 años, el Callao estuviese con mejor infraestructura, mi hermano. Estarían mejor atendidos, mi hermano. Tendrían mejores programas sociales, pasos leches y comedores, mi hermano. Lamentablemente, no fue así. Pero tampoco estamos aquí, mi hermano, para lamentarnos. Aquí no estamos para ser pesimistas. Aquí no estamos para lloriquear. Aquí venimos. Y estamos trabajando desde el primer día de gestión del 2019, enero, a hasta el último día de 2022. Hasta quemar el último minuto, mi hermano. Si ustedes lo están viendo. Y vean hechos, hermanos, como estos. Lo que antes era, todo, un terral, pistas huecudas, pistas con baches, hoy se ha transformado. Y vean el cimiento, mi hermano. Sólido. Sólido. Cumpliendo todos los cánones de la construcción. Aquí no hay que estás echando menos material, que utilizas menos cemento, menos arena. No, no, mi hermano. Estas son obras, vean ustedes. Se siente a la vista la solidez. Que las obras están cumpliendo eficazmente los cánones de la construcción. Vean, está retirando el encofrado, y como queda el cimiento de la vereda, mi hermano. Así, sólidamente. Se trabaja con responsabilidad. Se trabaja con transparencia, con honestidad. No como otras obras, caramba, que se caen. No, mi hermano. Aquí se respetan las normas de la construcción. Están bien sólidamente ejecutadas estas obras. Y ustedes, los vecinos, son testigos. Y pueden venir aquí a corroborar lo que estamos diciendo. Porque es garantía de estos trabajos que hace la Municipalidad Provincial del Callao. Y tenemos que decirlo como debe ser. Porque es la verdad. Y la verdad se dice a los cuatro vientos, mi hermano. Aquí no estamos para engañar. Para ser populacheros. O pintarrajear las paredes. No, mi hermano. Se respeta el vecino. Se respeta la ecología. Se respeta a la ciudad, mi hermano. La calle del fondo. Es la paredera. Es al costado del colegio emblemático. 2 de mayo del Callao. Quienes hemos estudiado en este colegio sagrado, Chalaco. Recordábamos, pues, esa vía maltratada. Gastada. Carcomida por los años. Entonces, recuerda, mi hermano. Mira cómo está ahora. Cómo está mejorando. Cómo está elevando el nivel de vida aquí de los chucuitanos. Vean. ¿Es posible, mi hermano, el desarrollo de un pueblo? Nos preguntamos. ¿Es posible que el Callao tenga la categoría de ser el mejor lugar para recibir, el mejor lugar para vivir? Por lo que estamos observando, ¿Es posible, vecino? Es una realidad. Cuando hay una inversión con transparencia. Cuando se obra con honestidad. Cuando se trabaja transparentando. Desde un inicio. Estas obras en mesas de trabajo con los vecinos. Y con la política de puertas abiertas a los vecinos. No hay nada imposible, mi hermano. Las obras son una realidad. Vean. Son realidades, vecinos. Vamos a cercerarnos aquí, calle. Este es Girón, Estados Unidos. Girón, Estados Unidos. La cuadra 2. Los chalacos, conocemos cómo era esta calle. Esta calle era carcomida por los años. Ni transitar se podía. Pero hoy miren cómo ha cambiado para bien. Estamos recorriendo las obras de la Municipalidad Provincial del Callao. Periodo 2019-2022. Los chalacos, aquí estamos, para que ustedes sean testigos de que hubo un tiempo que se hizo la luz en el Callao. Después de estar en tinieblas más de 20 años, hoy estamos aquí, observando, recorriendo, minuto a minuto. Pero, como Chucuito, tendrá ahora la categoría del gran balneario chalaco, que siempre añoraba. Desde aquel inicio que llegaron los primeros inmigrantes italianos, pescadores, portuarios italianos de las islas o de los puertos de Venecia, Sicilia, aquí, en Chucuito. Son manos chalacas que vienen trabajando día a día, minuto a minuto, en este importante lugar del Callao. Están encofrando, ustedes ven, para los martillos. Este va a ser un martillo adoquinado. Al fondo vemos maquinaria pesada, trabajadores, bocados. Es decir, el denominador común del progreso de un pueblo, del desarrollo de los pueblos. Es Chucuito, provincia constitucional del Callao. Una pausa y volvemos desde otro lugar de nuestra querida provincia constitucional del Callao.